Estamos ahora mismo en Villalba, Villalba de Rioja, y esta es una de las zonas más interesantes de viñedo de toda la denominación de origen. Realmente es una zona extremo, justo al borde de los montes, de la Sierra de Cantabria, y es límite de cultivo en La Rioja y en España. Más al norte de estos viñedos ya no se cultivan, no solo viñedos, incluso cultivos mediterráneos. No hay olivos, no hay almendros, este sería el límite. Y yo quería enseñaros esta parte, que es un lagar lupestre. Es una excavación en la piedra, esta es la piedra arenisca típica de la zona, que además configura luego el propio suelo de la viña, que lo veis que es un suelo más bien blanquecino. Y realmente es la piedra trabajada y horadada para construir este pequeño espacio que se llama un lago rupestre. Y aquí básicamente los viñedos que estaban lejos del municipio, que costaba mucho esfuerzo, porque no hay los caminos de ahora ni los medios de ahora para transportar la uva a fermentar a la propia bodega, las familias amontonaban aquí las uvas recién recogidas, las pisaban, obtenían el mosto que drenaba por aquí. Hasta esta otra excavación que aquí tenemos, aquí se recogía probablemente con media calabaza o algún elemento para poder recoger el mosto, y se llenaban los odres, los pellejos de oveja normalmente, y se transportaba bien al hombro, bien con caballerías o con burros o mulos, estos odres se transportaban hasta la bodega y se fermentaba solamente el mosto. El aprecio que hay ahora mismo por el vino, buscando los sabores, los aromas y el color, pues es una cosa relativamente nueva, es de los últimos 50-60 años, y lo importante del vino era que aportaba parte de las calorías que se necesitaban para la dieta diaria y para trabajar duramente los viñedos en condiciones como las de hoy, con este frío que tenemos. Bueno, pues estamos en el interior de un chozo, es una construcción, como veis, también de piedra de lenisca, y esto básicamente lo construían normalmente los agricultores que tenían viñas en la misma zona, y es una construcción simplemente como protección, y para ampararse un poco cuando se vienen a hacer diferentes labores a la viña, bien sea en verano una tormenta, o en invierno que estás en medio de la poda, pues por lo menos el rato de la comida, o si hay una nevada o una lluvia, pues protegerse un poco, ¿no? O el rato de la comida, como decía, podré venir aquí con otro viticultor que está en la finca de al lado, que probablemente no se han hablado en todo el día, llegan aquí, comen juntos, recuperan un poco de energía, y se reponen para continuar la labor, ¿no? Y realmente es una cosa muy característica, muy sencillo, porque realmente no hacía falta mucho más que esta protección, pero al mismo tiempo muy útil. Y es gratis que diferencia de temperatura tenemos de estar ahí afuera, a estar aquí dentro hoy. Gracias.